Hola a todos y otra vez a todas, discúlpenme los hombres si los olvido, pero estoy hablando mucho en estos tiempos de lo más hermoso del mundo, ya sabemos que son las mujeres, entonces en este video voy a decirles cuáles son para mi los 6 puntos positivos que tenemos nosotros europeos para que nos elijan, entonces jamás en este video estoy diciendo que los hombres europeos son mejores que los latinos, no, para nada, estoy diciendo las cosas positivas que tenemos y pronto haré un video sobre las cosas negativas, entonces vamos a ver los 6 puntos para que ustedes mujeres hermosas nos elijan a nosotros europeos. Primer punto que tenemos mejor los europeos es que somos un poquitín menos machista que los hombres latinos, ¿por qué digo eso? Porque en general el hombre latino, un gran porcentaje de ellos son bastante celosos, o sea, el machismo por ejemplo quieren controlar a la novia, ver qué hizo todo el día la mujer, con quién estuvo, le prohíben a veces ir de rumba con amigos, bueno amigos, no novios, sería normal, o por ejemplo revisar el celular, como ya lo había dicho desde efectos de ustedes las mujeres, es por culpa que copiaran a esos hombres. Y otra cosa de este machismo es que también a veces prohiben a que una mujer ponga una linda faldita sexy, bueno, o sea, listo, si se viste sexy, pues que aguante el hombre, o sea, ya, si confía en ella, pues que la deje con su falda o lo que sea, bueno, si se pone desnudo es otra cosa, desnuda la mujer es otra cosa, pero si hace calor, ¿por qué no? Bueno, entonces el punto número uno es el machismo, que en general nosotros europeos somos mucho menos machistas que los hombres latinos. El segundo punto positivo de nosotros socioeuropeos es que somos un poco menos intensos que los latinos, bueno, va un poco relacionado con el punto uno del machismo y de los ceros, es decir que el hombre latino es siempre Hola mi amorcito, ¿dónde estás? Ay, bueno, chao. Cinco minutos después, hola mi amorcito, ¿cuándo vienes a la casa? O sea, son un poquito intensos, entonces llaman a veces mucho a la novia, que cuándo viene, bla, 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 bla. Entonces, sí, nosotros europeos como no tenemos novia, la dejamos quietica si ella quiere ir con amigas, le dejamos su espacio, entonces sí, es como eso que nosotros europeos somos como más tranquilos y calmados con la novia, no estamos cada segundo pensando en llamarla para saber qué hace, o sea, ya, cada quien tenemos nuestra vida, nos queremos, pero eso no quiere decir que ella no puede hacer lo que ella quiera. Entonces, el segundo punto que está un poco relacionado con el primero, que nosotros europeos somos más tranquilos con las novias. Punto número tres, la madurez. En general, nosotros europeos somos más maduros temprano, o sea, a partir de los 18, 20 ya empezamos a ser muy maduros. En mi caso, bueno, haré un video sobre esto, en mi caso, por ejemplo, fui maduro temprano porque a los 18 años yo fui a viajar a América del Sur, a Colombia exactamente, para una mujer. Bueno, eso haré un video con todos los detalles si les interesa. Pero sí, entonces, en general, nosotros europeos ya somos maduros muy temprano, pensamos en independizarnos, vivir ya con la pareja o vivir solo, ya no con los papás. Entonces, muchos casos de 20 años ya no están en la casa. Y otra madurez es que ya pensamos en trabajar temprano, en crear empresas, bueno, cosas así de madurez. Entonces, tenemos este punto que es como positivo, que somos maduros tempranito. Eso es el número tres. Punto número cuatro, la fidelidad. Nosotros europeos somos más fieles que los latinos. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo mi teoría, les voy a contar rápidamente. Somos más fieles, no porque nacimos así, o sea, un hombre es un hombre. Un hombre es perro en general, sí. Pero ¿por qué somos más fieles nosotros europeos? Es más la educación. O sea, nosotros aprendemos a valorar la novia. O sea, cuando tenemos una novia, pensamos, bueno, si terminamos va a ser complicado de pronto tener otra novia. ¿Y para qué ponerle cachos, cuernos? O sea, siempre pensamos en el futuro. ¿Para qué engañar si tenemos a una y la queremos? Entonces, es más, así en el cerebro tenemos este proceso de, bueno, si la engaño, ¿qué haré de mi vida? Entonces, sí, pensamos más en el futuro. Entonces, por eso somos como más fieles. Y también porque en Europa, yo como critiqué muchas veces a las europeas, son bastante frías las mujeres. Entonces, si perdemos a nuestra novia, que fue muy cariñosa con nosotros, y que perdemos a esta novia por engañarla y que la otra es fría, pues sería perder todo. Entonces, como hay muchas mujeres que no son tan buenas, entonces cuando tenemos un tesoro, lo guardamos. Entonces, eso sería como la cuestión por la cual me parece que nosotros europeos somos fieles. No por nacer con sangre fiel, no, es más porque pensamos más. Y también, cuidado, porque cuando digo que el europeo es más fiel, hay que ver también el lugar. O sea, si en su país, latino, no sé en qué país estás viviendo ahora, viendo el video, pero si vas a un bar con muchos extranjeros y que el extranjero no es fiel, pues normal. O sea, no me parece que sea el mejor lugar del mundo para tener novia en un bar. Entonces, siempre habrá, claro, muchos europeos muy infieles que van a venir a Latinoamérica. Pero depende también en el lugar donde hay que elegirlos a ellos. Y sobre todo porque a veces los europeos cuando llegan aquí a América Latina, viendo a tantas mujeres, se enloquecen. Es muy malo, yo lo sé. Pero entonces, si el europeo verdaderamente que está en Europa, etc., en general va a ser más fiel. Punto número 5, la puntualidad. O sea, lo peor que puede llegar a ustedes, mujeres bellísimas, es que cuando vayan a una cita, el hombre, ay, ¿dónde está? 5 minutos después, ¿dónde está? 15 minutos después, hola, ¿dónde estás? Y que él le diga, bueno, estoy a 5 minutos y que no esté. Bueno, la puntualidad. Nosotros europeos, cuando tenemos una hora, es una hora. Y más cuando es una cita con una mujer hermosa. Bueno, con cualquier mujer, todas son hermosas igual. Entonces, si el hombre europeo cuando tiene cita con una mujer o en general del mundo laboral, pero aquí estamos hablando de ligar, bueno, el hombre es muy, muy puntual normalmente en Europa. Entonces, cuando es a las 4, vamos a llegar a las 3 y 3 horas y 55 minutos. Para estar un poquito antes. Es decir, la puntualidad sería el punto número 5. Punto número 6, el exotismo. Nosotros europeos, pues me ven la cara, somos bastante diferentes a los latidos. No digo que somos más lindos, no. O sea, yo no me considero muy bonito, tampoco me considero un monstruo. Pero sí, soy diferente. Entonces, ustedes, las mujeres, van a elegir más a un hombre diferente físicamente. Entonces, hay europeos bajos, altos, bueno, también latinos. Pero los rasgos los tenemos muy diferentes. Entonces, hay algunos que son rubios, ojos azules. Bueno, yo no soy así, por ejemplo, pero soy igual, diferente a los latinos. Entonces, sería como el punto número 6, el exotismo. Porque somos muy diferentes a lo que ven cada día. Y claro, el humano es siempre así, le gusta ver cosas diferentes. Ya, entonces, les hablé de los 6 puntos positivos para elegirnos. Entonces, bueno, espero que les convenzca. Me estoy vendiendo, yo lo sé. Y, mentiras. Y entonces, pueden poner en los comentarios puntos que de pronto haya olvidado. O sea, no digo que soy la ciencia, no. Entonces, si tienen puntos que me olvidé, pues pónganlos en los comentarios. Bueno, si te ha gustado el video, no olvides poner un like y suscríbete al canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!